1 y 32 minutos de la tarde, hasta ahora hacemos este presente, contacto en directo para decirles que este sábado el Partido Socialista Unido de Venezuela realiza el plan de formación cultural antiimperialista medios, redes y paredes en los estados Vargas, Miranda y Caracas. Nuevamente vamos con Ramón Montero para que nos dé más detalles. Adelante Ramón, te escuchamos. Así es, gracias por el contacto Jocelyn. Y nosotros continuamos acá en este plan de formación cultural antiimperialista. Nos acompaña en estos momentos la ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes, que nos trae pues algunos detalles precisamente sobre este taller, este plan de formación para el Partido Socialista Unido de Venezuela para los comunicadores. Bueno, estamos acá efectivamente cumpliendo un sueño del comandante Chávez, ¿no? Y cumpliendo también una instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro, de trabajar de manera cohesionada para el fortalecimiento de un trabajo cultural, de un trabajo político, de un trabajo educativo. Estamos participando en este plan nacional de formación cultural antiimperialista de medios, redes y paredes, con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación, están participando la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, a través de esta universidad, y están participando las APC del Partido Socialista de Venezuela. De manera que tenemos una gran oportunidad de iniciar este proceso con una conjunción de sujetos que están participando con algo muy importante para un trabajo que impacte en una nueva manera de hacer las cosas. Una manera, además, pensada desde los territorios, pensada también desde lo cultural, desde esa cotidianidad cultural que se da en el territorio, y con ese alineamiento político del partido que nos va a ayudar a aprovechar más aún los recursos, a aprovechar más también esas posibilidades que hay en el territorio y cohesionar esas fuerzas. La jornada se está planteando desde la educación popular. Es muy importante recalcar esto, porque uno de los elementos que nos ayuda a desarrollar la propuesta es el Aprender Haciendo de Simón Rodríguez. Cómo nosotros reconocemos que en el Aprender Haciendo hemos ido construyendo métodos, maneras de hacer agitación, maneras de hacer movilización, maneras de generar contenidos para esa agitación, maneras de armar propuestas culturales, estéticas, artísticas, para ese trabajo comunicacional. Entonces, vamos a desarrollar desde la educación popular unos micro talleres entre las áreas que estamos abordando, liderazgo y organización, mediación cultural, abordaje y puesta en escena, los contenidos culturales para la agitación y movilización, también el abordaje de ese contenido digital a través de Robinson Digital, que está participando también con nosotros, ese abordaje del teatro de calle a través de la experiencia de Comunicalle, que es una experiencia hermosísima que se tiene y apoyada por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación, y la propia experiencia de estos compañeros. En la primera fase, lo estamos haciendo este fin de semana con los compañeros de Caracas, Vargas y Miranda, pero vamos a ir avanzando en el territorio, aglutinando algunos estados en un epicentro, en una ciudad, que nos va a permitir también en la práctica desarrollar los conocimientos teóricos, pero también llevarlos a la práctica. Cada actividad que hagamos en el territorio, le vamos a ir incorporando estos elementos. Estamos unificando criterios, estamos armando propuestas en lo comunicativo, en lo estético, en lo cultural. Para eso es muy importante la presencia de los gabinetes culturales y la misión cultura en el territorio. De manera que ellos van a ayudar a ser un solo equipo que permita armar, armar esas propuestas y lograr un contenido en conjunto. Que nos queda invitarlos a todas y todos a hacer ese seguimiento a esta jornada antiimperialista que sabemos que va a culminar en diciembre con una certificación de saberes hermosa y que además nos va a traer un método muy eficaz y efectivo en estos tiempos de paz y de revolución bolivariana. Bien, escuchábamos a Alejandrina Reyes, quien es la ministra del Poder Popular para la Cultura y destacaba pues que esta es una reunión de saberes, una organización, precisamente todos los conocimientos teóricos y prácticos para luego llevarlo a todo el territorio nacional y culminar en diciembre con una certificación avalada por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Esta es la información que les ofrecemos por los momentos de acá, desde el Estado Vargas y con ella retornamos con ustedes. Adelante.